Hola Fútbol Fanáticos, estamos con otra previa del torneo de transición 2014 el partido entre Racing contra la que se va a disputar a las 5 y cuarto con el traje de Andrés Merlo en la cancha Juan Domingo Perón, Cilindro de Avellaneda por América TV se verá este partido entre Racing, el equipo Diego Coca que buscará recuperarse luego de haber perdido el clásico e iría con estos 11, Zaka, Piyud, Lolo Cabral, Grimi, Gastón Díaz, Videla, Acevedo, Centurión, Gabriel Auche y Gustavo Bou la única modificación es obligada, sería el ingreso de Gustavo Bou, el ex Olimpo River, Liga de Quito por el lesionado, el desgarrado Diego Milito así que Lanús, el equipo de los Barros Echeloto iría con Marchesin, Araujo, Martías Martínez, Monteseirín, Marcos Pinto Diego González, Somoza, el Marcelo Ortiz, Astina, Silvio Romero y el Aucha Costa serían los 11 elegidos por el equipo granate, el visitante recuerden muchachos que más adelante nos vamos a encontrar para los comentarios y análisis de dichos partidos y abajo en la parte de descripción siempre van a tener el link para entrar a ver los goles del encuentro un abrazo grande, chau